Comprenda que no pretendo ofenderla, tampoco le estoy haciendo un reproche Usted es dueña de su vida, de sus sueños y de sus noches Confieso, me enamoré como un niño y siento que no estoy arrepentido Disfruté de su experiencia, hasta calmar mi ansiedad Fui dueño de su alcoba y de su almohada, la tuve beso a beso, piel con piel Y el sol me sorprendió por su ventana, cansado de delirio y de placer Hasta ayer, hasta ayer Y perdón usted señora, pero cuando el alma llora El silencio no es remedio, para calmar el sufrir Hasta ayer, hasta ayer Mi dulce dama elegante, su pequeño dramante Al que quises con el tiempo, le hará lo mismo que a mi The Brothers Swing Fui dueño de su alcoba y de su almohada La tuve beso a beso, piel con piel Y el sol me sorprendió por su ventana, cansado de delirio y de placer Hasta ayer, hasta ayer Y perdón usted señora, pero cuando el alma llora El silencio no es remedio, para calmar el sufrir Hasta ayer, hasta ayer Mi dulce dama elegante, supe que tiene otra amante Al que quises con el tiempo, le hará lo mismo que a mi Fue enredándome en sus besos Hasta que me volvió preso Y en su juego despiadado Me enredó con su pasión Y luego vino la traición Y cual si yo fuera un niño Me dijo que su cariño Lo brindaba a quien quisiera Eres otra bandolera Que jugó con mi querer Ya no creo en más mentiras Ni en el llanto de mujer Yo te quería tanto mujer Yo te adoraba tanto mujer Yo te quería tanto mujer Yo te adoraba tanto mujer Yo te adoraba tanto Que jugó con ella Pecualtás Arriba Te buscaba No Me Te 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 Gracias por ver el video